¡Hola! Mi nombre es Miura y soy la brigadier del ejército de Initia. Momodi, la líder del gremio, me ha mandado hasta aquí para encontraros. Dice que tiene lo urgente que deciros. Verás, el coronel Heider y su grupo de soldados se han hecho con la torre de los dulcenitos y me han pedido que te presentes allí de inmediato. Cuéste nos está hecho un completo desastre. ¿Cómo es posible que tan poco tiempo haya burlado su seguridad a un par de desconocidos? ¡Hala! Se está metiendo con nosotros, ¿eh? ¡Oye! No pienso fiarme de vosotros hasta que demostréis que sois de confianza. Oye, que somos de fiar. Mira, te doy un trocito de carne y todo. No le des nada, que este es un soso. Eh, te demostraremos que somos de fiar. Si realmente... ¡Ah, mira, una misión! ¡Acto de voluntad! ¡Ah! ¡Una! ¿Eso crees? Si realmente queréis demostrar a todos aquellos que viven en este mundo que sois de fiar, ¡haced algo por ellos! Desde que llegáis, estéis aquí, hay más monstruos de lo normal. Ayudad a Cuestro a acabar con ellos y os creeremos. Además, si encontráis algo fuera de lo normal, más te vale traerlo aquí de inmediato. ¿Está claro? Oye, ¿y si es peligroso? No, tú, pónselo. ¡Eh! 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 ¡Venga aquí! ¡Venga aquí con tu pico de hierro! ¡Ya! Pero haremos bien llevándolo con él. Bueno, pues ya tenemos los materiales. ¿Ahora dónde hacemos la casa? Mmm... No sé, muy lejos no porque están los secáis. Muy cercano porque están los Enders. ¡Ya lo tengo! ¡Cris construye! ¡Podemos hacerlo! ¡Pon ladrillos! ¡No, no tenemos! ¡Ladrillos de piedra hay que craftear! ¡Picamos la roca que vamos a usar! ¡Ponemos el mármol que queda genial! ¡Quitamos lo verde que pinta fatal! ¡Cris construye! ¡Podemos hacerlo! ¡Haz la casa! ¡Ya la tenemos! ¡Ya está hecha! ¡Ay! ¿Estás cansadita? No... ¿No? Un poquito... Pero si lo he hecho yo todo. ¿Serás? Vamos a verla por dentro, anda. Que está súper chula. Tenemos que conseguir más materiales que la hemos dejado aquí a medias. Y mira el boquete que hemos dejado ahí. Cuidado con la mina. Para no caernos. Sí, para no caernos. Mira, falta el techo y todo. Sí, sí. Falta por completar cositas aquí. ¡Ay! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es del día? Eh, del día. ¡Ay, ay, ay! ¡Está, está, está! ¡Hasta eso llego, hombre! Mira, ven aquí. Vamos a tomar algo. Vamos a tomar el té. El té. ¡Ay! 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 ¡Hay un soldado ahí al fondo, mira! ¿Eh? ¿Dónde? Allí, yendo para el refugio. ¡Ay! ¿Lo ves? ¡Ay, es verdad! Vamos con él, corre. Chuk, 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 chuk. Chuk, 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 chuk. Espera, cierra la puerta. Eso, cierra la puerta. Cierra la puerta. Que si no vienen bichos. No entren. ¿Dónde está? Ah, mira, está aquí, está aquí, está aquí. A ver qué dice. Eh, aquí estáis. Anda, nos está buscando. De buscar otra forma para que podamos comunicarnos. Se viene cansado, pobre. El Colonel Heider quiere veros inmediato en su despacho. ¿Qué hacemos? Vamos. ¿Por qué quiere vernos? Pues no lo sé, pero... ¿Está enfadado? Igual tendrá que ver con el robot que lo llevamos. O estará enfadado porque no hemos hecho su misión. No sé, pero yo me voy a coger unas espaditas, ¿vale? A ver, me voy a coger esta mismo. Y, 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 y... Y, 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 y... ¿Qué estás rapeando? Y, 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 y... ¿Qué? ¿Es que te apetece cantar más o qué? ¿Qué dices? Es que está puesto. Esto, y, 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 y... Y esto, voy a coger las camitas que quiero ponerlas en la casa, que si no vamos a seguir durmiendo aquí. Y eso nos mola. Y de hecho tenemos que llevar todas estas cositas allí, pero por ahora las dejamos aquí, ¿no? Sí. Oye, ¿te has comido mis galletas? No, están ahí. ¿No ves el frasco? Veo el frasco, pero no las galletas dentro. Es que no hay galletas dentro del frasco. Ah, que estimo. No hay galletas dentro del frasco. Yo pensé que había. Hay que hacerlas. Oye, este tío ¿por qué sigo aquí? ¿Estás esperando que vayamos allí o algo o qué? Claro, está pendiente de que si vamos o no vamos Qué braza, ya iremos, madre mía Está ahí en plan de hasta que no vaya a ir no me muevo Que seguro que está enfadado Ahora ya tenemos las camitas Mira qué chula, parecen frutones Sí, sí, vas a dormir de día, ¿no? Sí Esto tiene que ser una zanahoria, tendrías que ponerte algo ahí Para el gatito, yo tengo una galleta Porque como no lo hay el otro Para mí es... Al final pues está aquí esto, sí, lo has puesto El caño de Chitaira Ese va a ser nuestra Nuestra pared de los tesoros ¿Los tesoros? ¿Todos trofeos que consigamos en todos los sitios que vayamos a ponerlo por aquí? Sí Vale, pues vamos a tener que hacer más paredes, ¿eh? Bueno, cuando se acaben las de aquí haremos un museo o algo así Vamos a ir a ver al... Vamos Al tío ese pesado Uy, qué no es algo ¿Te has cogido alguna espada? Tengo Vale, ponte armaduras o algo Ay No sé dónde está Si no, te van a reventar Mira al tío este qué pesado, oye No sé dónde está mi armadura ¿Qué te pires? ¿Lo tienes ahí dentro, no? Tenías ahí una armadura y un casquito Ah, sí, es aquí Y un casquito Claro Qué graciosa vas ahí de constructora Vamos Yo vengo con la armadura puesta, ¿verdad? Sí, sí, la habías puesta Ajá Vale, vale, pues vamos ¿Por ahí? Pues claro, tenemos que ir allí al... Es que nunca me ha claro de dónde estamos Ay Necesito un mapa Vente por aquí Cuando tengamos... Cuando plantemos las cañas de bambú me voy a hacer un mapa Chucu, 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 chucu ¿Te vas a hacer un mapa? Vale Claro A ver si te vas poniendo ahí las cositas de dónde estamos y demás Ten cuidado con los creeperlianas, eh Ña, 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 Ña Que son muy peligrosos Mira, mira, un creeperlianas que ha muflado a una oveja Ten cuidado Es... Mira, mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, está asiseando! ¡Está asiseando! Mira, mira, va a explotar ¡Pum! Ha explotado, ha explotado Ha salido humo, ¿no? Ha explotado Vamos, vamos para el castillo, va Ay, vamos A ver qué quiere el tío este Que no me cae nada bien Seguro que nos va a mandar otra tontería Todavía no hemos hecho lo de los creeper ni nada Seguro que está enfadado porque no lo hemos hecho Entonces... ¡Ay, qué me hago! ¡Ay! Mira, mira, mira cómo llevo la misión de los creeper A ver, porque los tíos estuvimos matando bichejos ¿Cuándo vamos? ¡Guau! Llevo 8 zombies y 2 esqueletos Me quedan 15 creeper y un montón de cosas más Pues se habrá enfadado Porque tardamos demasiado Pues mira, es lo que hay Que tenemos que hacer en nuestra casa Que estamos viviendo ahí entre piedras No nos mola Hace un frío ahí entre las piedras Y ahora que ya vivimos en una casa con goteras En una casa con goteras Como empieza a llover, vaya risa Desde luego que sí, ¿eh? ¡Ay, madre mía! A ver, aquí no hay nadie Oye, el robot no estaba aquí Lo dejamos aquí Bueno, lo habrán subido o algo ¡Está aquí! ¿Le habrá pasado algo? Hola, robotico, hola No sé, voy a ir a hablar con Con el coronel A ver Dice Cuéste lo estoy hecho en completo Exacto, lo de siempre Aquí, mira, nos buscabas Eh... Lleva... Eh... Llevaos ese montón de chatarra de aquí ¡Hala! ¡Hala! No sé en qué estabais pensando Al traer aquí un juguete roto La próxima vez comprueba que funcione O trae algo más interes... Algo que realmente pueda interesarme No quiero volver a ver por aquí No quiero volverlo a ver Por aquí cerca ¿Entendido? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Cómo está? Que te... Que te... Que te... Tengo idea que hay guardias Que te hago otra cicatriz, eh Y a vosotros también Pues, ¿qué hacemos? Pues me lo tendré que llevar, ¿no? Nos llevamos para casita Pues sí Pues... Yo creo que aquí no lo quiere nadie Pues vamos a llevárnoslo, a ver ¿Ya? ¿Bip? ¿Y se bip? ¿Y se bip? ¿Y se bip? ¿Y viene? ¿O no viene? Y no sé A ver, muévete Ven conmigo Ahora sabremos ¿Viene? ¿No viene? Se ha movido, se ha movido Yo lo he visto moverse ¿Viene? ¿No viene? Tú ve para abajo Que seguro que te sigue ¡Hala! Me voy para abajo, a ver Sí, ¿ves? Te sigue ¡Ah, ahora sí! ¡Qué guay! ¡Claro! Si es que... ¿Quieres que te siga ahí como si fuera tu sombra? Pegadito a tu culo ¡Claro! ¡Ay! Pues nada, otra vez de vuelta Vaya gracia esto, ¿eh? La cerra la puerta, pobrecito ¡Uola! Se teleporta Y encima dice que es un cacharro inservible Sí, sí, sí Pues no veas A ver si te teleportas así, calvo Sí, bueno, con el cubito este sí Sí, pero con el cubito Si no, ¿no? ¿Dónde estás? Te aquí, te aquí No sé dónde estás Te aquí ¿Me ves? ¿Me ves o no me ves? Te veo, te veo A ver, a ver cómo saltas Uno, dos Chup, chup Qué gracia ahí con la camiseta A ver, a ver Hola, hola El robo se ha puesto alante tuya Y ya No ha salido No, no ha salido ¡Buu! Va, vamos ¿Te vas a cuidar? No ¿Por qué él es mi mente? Porque, no sé Ya te conozco demasiado No te conozco demasiado Y sé lo que vas a decir Bueno, pues ya estamos aquí ¿Ha hablado? ¿Eh? Que sí Mira No dice nada A ver, ¿qué dice? ¡Ay, sí, mira! Gracias por venir a recogerme En realidad llevo funcionando Desde que me sacaste De aquella cueva Pero mi sistema de conversación Tardó varias horas en activarse Pese a ello No quería hablar Frente a ese hombre Especialmente Después de lo que me hizo ¿Qué te ha hecho? Pobrecito Pues ya ves A ver, ¿por qué tienen que hacerle eso? Pero estás loco Intentando golpearte Con un Martillo Con un martillo Como si nada Ya te dije yo Que ese tío no era de fiar No, no No hay que fiarse No, no Vamos a ver ¿Qué puedes diciéndote por aquí? Mi nombre es Vollover Es un placer conoceros Y ojalá pueda seros De utilidad algún día Hola ¿Y en qué nos puede ser útil? Pues No lo sé Tú ¿En qué puede ser útil? Ya lo sabremos Igual, no sé Mira Igual nos vale de horno Horno móvil Eh, pues ahora lo que vamos a hacer Es conseguir materiales, ¿no? Sí Tenemos la casa ahí a medio hacer Hay que tapar el tejado Porque si no tenemos goteras Sí, como empieza a llover Vaya gracia Pues Vamos No, 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 no Hay que hacer una cosa más importante aún ¿El qué? Coger las cositas Ah, es verdad que tenemos ahí todo en el baúl Hay que meter el baúl en la otra casa Para mí la mesa de trabajo Pues Para ti la mesa de trabajo Yo voy a coger todo lo que hay aquí dentro Chú, chú, chú Chú, chú ¡Au! Más rápido Pues también es verdad Estoy aquí en el cebolll tonto Vamos para arriba Oh, tus calas mejor que yo ¡Hala, ya está! Eso no vale, ¿eh? Ya tengo práctica Weahe Tenemos que terminar de hacer puentes también, ¿eh? Que no, el puente es así ¿Cómo que va así? Que vamos a tirarnos el agua cada vez que entremos Claro, mira Así ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? A ver Una, dos, tres Y ya Lo sabía Ah, como ha saltado He llegado A ver, a ver, a ver Oh Oh, ahí ya no Yo tampoco A ver, vamos a poner el cofrecito y las cosas, va A ver quién tiene el cofre Yo lo tengo yo, que no he cogido nada más, solo he cogido el cofre A ver, ¿dónde vas a poner la mesa de crafteo? La mesa de crafteo la voy a poner En la esquinita, ¿no? Queda guay Vale, que pon el cofre al lado Pon los por delante, aquí ¿Ahí? Sí ¿Dónde es ahí? Aquí ¡Ah, que te caes! No se rompe Es que desde el agua se rompe más lento ¡No se rompe! Sube y lo rompes Ya está Ahí abajo, que lo ponga Sí, pero habrá que poner una base No, no hace falta ¡Hala, ya está! Pues al lado, vamos a meter todas las cositas ahí ¡Tenemos dinerito! Cuerito, tal, 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 tal Tal y tal Eh, a ver, vamos a ir a hacer cosas, ¿no? ¡Ay, muy pico! Ahora falta hachas Que nos hace falta madera, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, nos hace falta mucha madera Madera y muchas cosas más Porque nos hace falta también marvele de este Bueno, marfil o como le quiera llamar Nos hace falta... Uf, yo qué sé Un montón Bueno, marfil, no digo yo Marmoleñe Que marfil ni que... No, por ahora para terminar la casa Solo nos hace falta madera Mucha madera Madera, pues vamos a ir a por madera Pero yo solo tengo un hacha ahí Que está a punto de romperse, ¿eh? Pues crea otra Es que no, hay madera Ah, mira, sí, sí, sí Aquí hay, aquí, aquí, aquí Aquí hay No la he cogido No la he cogido, ahora sí A ver... ¿Piedras hay? Una solo Solo una... Vaya Hazte las de madera A ver, vamos a hacer un mogollón de palos, ¿vale? He roto toda la madera que había He hecho palitos Vale Y voy a coger un pico Cogemos piedra En un momentito ¡Ala, a la que te matas! Es que aquí se me va a poner una cosa Jeje El que hago para no matarte cuando te caigas ¡Eh, no! Pero ve por aquí Que aquí se mola más, mola más ¿El qué, el qué? Mira, tienes que hacer así Sube por aquí A ver, voy por ahí, voy por ahí Voy por aquí Corres A ver Ay, espera que he hecho zoom A ver ¡Así! No te ha salido ¡Aaah! ¡Uyú! Vale, vamos a romper un poquito de las piedras que hay aquí Y así hago los El hacha, ¿vale? Y ya no Bueno, hago unas cuantas hachas y vamos De hecho Mira, vamos a hacer una cosa Voy a coger una mesa de crafteo, ¿vale? Tengo yo Ah, ¿llevas tú una encima? Sí Guay Es que eres más lista Ah, no, espera Que me he confundido Que es un trozo de madera Un trozo de madera Es una mesa de crafteo Me cago Bueno, si no lo podemos hacer con la manera de cojamos Pero es que ya tenemos una hecha Hay una hecha ya Claro, ya se aprovecha Y aquí una hecha se aprovecha Voy yo, voy yo Ve tú, ve tú, ve tú Yo estoy cogiendo pedrolos Pedrolos De hecho Igual se va a hacer de noche Y como sale de noche Vamos a tener que volver a casa Porque no vamos muy bien armados Que digamos, ¿eh? Podemos perfectamente dormir antes Eh, bueno Si vamos a hacer una cosa Cortamos maderita por aquí cerca Que estoy viendo que está la jungla ahí Ajá Lo que pasa es que nos va a dar madera de jungla Y esa no nos vale para la casa, ¿eh? Sí, para el tejado Para el tejado Claro, la madera Ah, madera sin más O sea, la vamos a dar sin refinar ni nada Sí, madera normal y corriente Ah, vale Pues entonces sí nos vale Pero también es distinta, ¿no? Creo Es otro color Mira, creo que aquí tenemos uno Espérate, me voy a matar otra vez A ver Estoy cogiendo muchas piedras, ¿vale? Uuuu Au Bueno, ya tenemos bastantes piedras Espérate, eso voy a taparlo Que no quiero un boquete ahí A ver si nos vamos a matar Ay, pues sí Has roto toda la madera Sí, claro La blanquita Claro La querías Quería enseñarte la papel que color era Blanquita Así a bote pronto Mira, yo te lo digo así Blanquita Que listo eres Ah, listo, sí que soy un crack Venga No me merece ¿Dónde estás? Ah, que pensé que estabas en la casa Me acabo de salir La tira desde arriba, seguro Claro Llevas la mesa de crafteo Sí Pues ponlo en algún lado Que tengo que craftear cosas Cuando lleguemos a la zona de árboles Ah, mira Mira, aquí un arbolito ¿Quién arbolito? Vamos a romperlo Pobrecito, no Sí Está solo y abandonado Ya tenemos maderita normal A ver, ponme la mesa Bueno, no Allí, allí donde los árboles Sí, donde los árboles mejor Aquí hago Hago las achitas Mira, aquí parece también Arbolitos normales No, son todos de jugo Ahí está Aquí Ya Ojalá, vamos a hacer Me adelanto yo, ¿vale? Unas pocas de hachas Voy a hacer Tengo que conseguir Una ¡Wala! Mira que de hachas ¡Ja! Venga, hachas ahí Ahora te doy unas pocas Tengo que conseguir Unas tijeras Para coger Que además que Aquí las hachas Se nos va a gastar El mazo de rápido Porque Mira, te doy Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Vale? Te voy a decir una cosa ¿Qué? Quiero unas tijeras ¿Quieres unas tijeras? Pues te la haré Cuando me acuerde Cómo se hacen, ¿vale? Vale Te lo estoy diciendo Y no me haces ni caso Es que estoy haciendo Otras cosas ¡Hala, hala, hala! Te has cargado todo el árbol No, todo no Se ha quedado allí un trozo ¿Dónde? ¡Hostia! Un trozo de árbol volador Es que eso es lo bueno De romper los árboles Aquí en la jungla Que te salen unos arbolacos Eso sí Las hachas se gastan Mucho más rápido También te lo digo Sí, y ese me ha roto El hacha Con ese oro ¿Se te ha roto? Claro, es que ha roto Un arbolaco De cuatro, ¿no? De cuatro, sí Te habrá salido madera Vamos, para aquí un mes ¡Oh, una manzanita! ¡Qué mamá! Yo quiero romper uno de cuatro Voy a buscar uno, ¿vale? Vale Ten cuidado, ¿eh? Que estamos en el bosque De los sekais Uno de cuatro Quiero uno de cuatro Para mí ¡Titiri! ¡Titiri! ¡Wow! ¡Ah, lo que he encontrado! ¡Lo que he encontrado! ¿Qué has encontrado? ¡Oh, sekai! ¡Ah! ¿Qué dices? Pues ten cuidado Que yo no estoy allí, ¿eh? Estoy bien lejos, además Oye, te has dejado aquí Toda la madera Bosque sekai Toma Has roto un árbol Y no has cogido ni la madera Estoy peleándome ¡Oh! Me ha dado una monedita Una monedita Y pan Me voy a poner el imán Que seguro que te has dejado Un mogollón de madera Y de cosas por ahí Que no me he dejado nada Que no Mira, mira, mira La madera que me estoy llevando Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Ja, ja, ja! Imán for the win A ver, a ver, a ver ¿Qué más tienes por ahí? ¿Ya? Ya Yo quiero cortar ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué susto! Aparecía ahí de repente, tú Has saltado el árbol Aquí hay otro, ¿eh? Aquí hay otro ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Ey, ey! Tengo que escalar ¡Corre, corre! ¡Ay, muerto! Mira, nos dan moneditas de plata, ¿eh? Sí, sí ¡Oh, pues igual! ¡Ey! ¡Déjame a mí, déjame a mí Que es de lo grande ¡Placa, chaval! ¡Qué bestia! ¡Otro más! ¡Qué bestia! Oye, ha vuelto Se hay un sekai por ahí atrás, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, el que hemos matado Es que reaparecen Son inmortales Crecen de los árboles Ah, ya está Ahí está, salió ahí otro Me pega, me pega Espera, te voy a matar con el hecha ¡Ay, que te estaba dando yo a ti! ¿Serás? Pensaba que era Sekai Me voy de aquí, que me mata Vámonos, vámonos, vamos para atrás Que ya tenemos un mogollón de madera Que aquí nos pegan Mira, en esta parte de aquí parece que no hay Sekai, ¿eh? Volvernos a nuestras tierras, dicen ¿Dónde está? ¡Ay, está ahí arriba! ¿Dónde es ahí arriba? ¿Qué es un arquero? ¿Qué es un arquero? Ahí, toma Me está disparando algo o alguien Ya está, ya está ¿Ya te has cargado? Sí, sí Vale, volvemos para casa que ya tenemos un mogollón de madera Un poquito más hace falta Un poquito más, vale, vamos a coger por aquí Mira, aquí un bloquecito de madera que está ahí en plan ¡Doy penita! ¡Doy penita! ¡Adóptame! Adopta una madera Adopta una madera, ahora es muy feliz a un árbol Por una moneda de plata al día Adopta una madera Por una padrina, más bien A padrina Toma, como mola cortarlos a lo así Pero estamos deforestando esto que damos asco Luego plantaremos Sí, luego plantaremos otra vez Oye, se está haciendo de noche Uy, se me ha roto la chajil Se está haciendo de noche Igual deberíamos volver a casa Antes que empiecen a salir mil creepers aquí en la jungla Y te tengas que enfrentar con un creeper liana Deberíamos volver a casa ¿Cuántas veces me lo vas a echar en cara? No sabes cuántas, amiga No sabes cuántas Oye, aquí hay uno que es triple Mira, ah, no, no Es de cuatro, es de cuatro ¡Plaga plaz! Uy, qué molón huevo Cuando te cargas uno de esos Porque se rompe todo Oh, ese solo era uno Ah, yo me he cargado los de cuatro Tú te los cargas de uno Sí, yo soy más pro No, tú eres menos pro Porque yo me los cargo más rápido y más mejor ¿Más mejor? Claro Yo soy más mejor en todo En todo Se me rompen las hachas con los árboles estos Vamos, a la velocidad de la luz, eh Por eso se te quedaría antes flotando ese bloque Porque se rompió el hacha Puede ser Claro A ver, ¿dónde estás? Estoy ¿Pero dónde te has metido? ¿Te has ido ya para casa o qué? No, estoy aquí Algo de cuatro Sí, es que se me ha roto el hacha Claro, se rompe el hacha Entonces no se rompe del todo Oh, The Symphony Rompete, 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 rompete ¿Se ha roto entero? Yeah Vale, vamos para casita Ahora sí que sí Ya tenemos mogollón Y se está poniendo el día ya feo, eh Sí, sí Así que ya hay que volver Rápido, rápido Ah, por aquí Por aquí, por aquí Por la cadera especial A ver, ¿tú cómo subes? Yo voy a subir por abajo A ver Ya está Ala, ahí, muy bien Bien Ala, ¿bajamos? Sí, tengo que hacer un Algo para bajar Algo para bajar Algo que no nos haga daño Bueno, tienes escaleras Te pones encima de la escalera Y te dejas caer Ya está Au Ala, así no te dejes caer, eh Vale, pues guardamos la maderita Y eso Sí Vale, pues vamos a dormir ¿Y qué hacemos? Pues no sé Habrá que Ah, ya sé que nos puede ayudar Volove ¿En qué nos puede ayudar? Podríamos hacer una granja O un campo O algo Sin huertecito, ¿no? Claro, porque Nos vamos a quedar sin comida Y casa se hace muy complicado Pues sí, porque a mí me queda Cuatro filetes Tres zanahorias Y poco más, eh No me queda mucho más Y tres panes que les he quitado Los shekai Vale, vale, vale Tendríamos que hacer algún cofrecito más Pero bueno, ya lo haremos, ¿no? Pues sí, pues sí Vale, pues yo voy a llevar esto Y esto Bueno, lo voy a hacer yo en un momentito Y esto, ¿eh? ¿Qué voy a hacer el cofre en un momentito? Que si no, no puedo guardar cosas Vale, ¿dónde vas a poner ese cofre, eh? Así no se hace el cofre ¿Eh? Estoy haciendo el cofre mal Claro, tienes que refinar la madera primero Que la ponemos justo al lado Eh... A las dos tablas, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Que digo que ¿dónde vas a poner el cofre? Pues al lado Vale, pues para ir haciendo los boquetes, tontaca Pero no puede estar pegado No, ¿verdad? Pues lo pondremos aquí al lado, ¿no? Claro Pues a ver, a ver, a ver Aquí quitan la madera de estas Pues así Ahora, ponlo ahí Pongo... Pero tendrías que haber puesto pegado en la pared Hubiera quedado más moroncito No me tientes No, no, no Ya no lo vas a cambiar de lado Mañana lo cambiaré Cuando estés dormido Eso es lo que haces cuando duermos Sí Cambias las cosas de casa Eh, eh Mira A ti mi opinión no importa Eh, eh Mira, cuando estás dormido Cuando estás dormido hago esto Tiki, tiki, tiki No Uno Y ahora yo te cierro Ahora yo Un bloque Un bloque, por favor Un bloque Necesito Necesito un bloque Oh Ha roto mi ilusión La ilusión de mi vida ¿Qué? La ilusión de mi vida Era encerrarte en el agua Y que tal No, en verdad no Gerás Oh, sí ¡Qué malvado! A ver, pero pon, pon, pon ¿Qué haces? Esto hago, mira Tiki, tiki, tiki ¡Adiós! No me vas a, no me vas a atrapar No Ahí estamos Tienes todo el cofre ¿Eh? Tienes todo el cofre Vale, pero ¿qué hago? ¿Lo pongo aquí entonces? Aquí Uno aquí Ah, uno ahí Vale, 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 vale Vale Me rompes la madera, eh A ver, uno aquí ¿No? Sí Y ahora Otro aquí Ah, el otro donde estaba, ¿no? Ahí donde estaba Vale Ahora me pones la madera que me has roto Vale ¡No! Pues a la me voy Además no he puesto la que es Porque esta es como de madera de... Ay, ay, ay Ay, ay, que no puedo salir Ya, ya ha salido, ya ha salido ¡Ha salido! Madera de roble Ahí sí ¿Puede salir o qué? ¿Yo? Sí Ahí se pone torcía Ya me veía tus intenciones Y he hecho ¡Pues sale torcía! ¡Uah! ¡Hala! Ponla bien, anda Ponla bien Ponla bien Ponla bien Mira hacia... ¡Ey! Salte Por el cofre no puedes escalar, eh Ya, ya está Es que sale torcía Es que tienes que apuntar hacia la pared o hacia el cofre Es que antes he mirado para la pared y también me salía torcía Ay, ya lo hago yo, anda, ya lo hago yo No, si te cae las 20 veces Eh... No tengo el este, lo has cogido tú Ya está ¡Muy bien! Vale, y aquí hay que poner una de la otra, ¿no? Sí, por favor, ponlo tú ¡Ay! Menos mal que he hecho el pasadizo Ya están los cofres Menos mal que he hecho el pasadizo secreto Sí, porque si no te ibas a quedar ahí ahogándote mil veces Guapa ¡Hala! Esto ya está ¡Guento! Uy Tienes tus cosas, ¿no? Para meter Sí Pues ponla en el cofre que más rabia te ves Yo me voy a sentar aquí ¡Oh! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Qué buena estaba la cena! Ahora vamos a dormir antes que llueva Sí